miren mis amigos tomodachis estamos encontrando figuras en bolsita de los caballeros del zodiaco y acá tenemos al gran casio miren chicos increíble y acá tenemos a pandora con su túneca con su arpa buenísimo 3.300 yenes está barato no este casio se está medio carolina 6.050 yenes aunque seguramente debe estar el precio ahora sí ustedes saben que esto de los caballeros cada vez está más caro miren el oso hasta a 6.600 yenes parece que viene con todas sus partes y también con su objeto y acá tenemos el trono de pandora como se llama el con el jarrón este al chum con el trono 7.700 y el maestro cristal que locura 4950 yenes y también parece que está todo completito puede ser no amigos nos podemos llevar estas figuras en bolsita para hacer un pequeño embolsi a ver si tenemos suerte y están en buenas condiciones déjenme saber en los comentarios qué les parece estas figuritas de los guardianes del cosmos que creo que están buenas sobre todo esta no esta puede ser si tienes la diosa athena por ahí y te falta yo creo que podría ser una buena compra el oso también yo creo que el zoom es muy bonito este del zoom de hades y el casio y acá miren amigos hay una figurita más en bolsita de los caballeros que es el de tan tanatos danos y decimos tanatos pero no puedo ver el precio parece que está 5.000 6.600 yenes esta de acá puede ser que no la lleve a que les parece amigos miren hay más cositas de caballeros está el camus de acuario el micro que es el sapurizo a 49.500 yenes bien carolina y tenemos a querón carón a 28.600 yenes este si está buen precio creo que sí pues bueno son todas de segunda mano miren tenemos más cositas de los caballeros que son ese pegasus sella del 40 aniversario a 11.000 yenes tenemos al gran coga de gas a su coga a 5.500 yenes tenemos estas figuras de hong kong del 30 aniversario golden limited edition mixtlet y ex que están a 12.100 yenes la del dragón también está 12.100 yenes aunque estas son de segunda mano atención chicos tenemos aquí a orfeo 5.500 yenes creo que eso es una buena una buena figura que más tenemos por aquí chicos cositas del tamashin nation's tokyo ahora la caja dice tamashin nation's tokyo ahora la caja dice tamashin nation's tokyo pero debería decir la original la primera es tamashin nation's tokyo esto es todo y dije全部 que son todas y foquit 全部大丈夫です あ大丈夫です ちょっとびっくりした これ全部中古品なんですけど大丈夫だよねこれしかないですかねえっとそうですね ここと今 seintosan yaここしかない えっとそうですねここと今 seintosan yaここしかない suerte son una dos tres cuatro aunque una no la figura pero está buena para para posar para el pose para la pose todo nos está saliendo 31.900 yenes amigos que son como los 250 dólares para llevarnos todos esas figuritas en bolsita de los caballeros de tokyo vamos a salir de la tienda de janguru donde encontramos las figuras en bolsita y también así que les recomiendo que vengan por aquí es en el séptimo piso del akibarrayo kaikán así que les recomiendo que se den una vueltita porque hay varias cositas de caballeros de sordiaco de dragon ball en fin hay muchas cosas en bolsita también vamos a hacer pronto un especial de ese figuras en bolsita esto de aquí que es miren nunca lo había visto se ve raro pero es de madera creo al parecer no lo sé hay varias cositas así que les recomiendo que se vengan a dar una vuelta por aquí por el changuru bueno y para darles más referencia del lugar este es el akibarrayo kaikán un edificio que siempre visitamos que está al frente de la estación de akijabara y tienen que venir sí o sí si quieren encontrar cositas de los caballeros de dragon ball tienen que ir a esa tienda al janguru del séptimo piso ahora sí vamos a nuestra oficina para hacer el embolsing y ver en qué condiciones están nuestras figuras que nos costaron 31 mil yenes casi 220 210 dolaríos así que chicos déjenme saber si creen que ha sido una buena compra hasta el momento creo que sí pero cuando las abramos y veamos las condiciones de las figuras ahí recién sabremos si le atinamos si tuvimos suerte así que acompáñenme bueno amigos ya tenemos aquí nuestra bolsita de figuras en bolsita de caballeros del zodíaco y lo vamos a poner por aquí porque creo que ha sido una compra una compra bueno ha sido de suerte encontrarlas porque ahora ya prácticamente es imposible encontrar las en akijabara y vamos a ver chicos todo lo que hemos encontrado creo que hay algunas cosas que están muy muy bien de precio y otras que están carísimas pero vamos a verlos juntos así que comencemos yo espero pero antes si te gusta el contenido de este canal no te olvides de reventar el botoncito de like suscribirte al canal del tío japán geek y pasarte por la página anime japán y puntocom que te estoy dejando abajo en la descripción ahora sí sigamos yo bueno amigos vamos a comenzar aquí con casio el gran casio que nos costó 6050 yenes si solamente es el casio este casio viene con la figura de shayna obviamente la que lo puso en la frenzón al pobre casio qué pena por casio gracias casio por sacrificarte por mí ahora voy a ser feliz con sella qué gracia pero acá tenemos a casio y me parece que está bien está no está manchado las piernas como son de color un color claro podría haber alguna mancha sin embargo me parece que está en muy buenas condiciones el gran casio no es una figura articulada viene con su base para pararlo aquí miren chicos esto nos costó cuánto nos costó seis mil yenes creo que podría ser que esté bien porque la el set completo es carísimo está pasando los 30 mil 27 mil 35 mil en algunos casos así que seis mil yenes me parece que está bien seguimos entonces con un oso el gran gozo creo que eso sonó creo que sí vamos a ver qué condiciones está me parece que está en muy buenas condiciones en esta la bolsita por si acaso para que la vean que está cerrada que recién la vamos a abrir ahora y está bien está muy bien cuidada se nota que las articulaciones están bastante rígidas así que está en muy buenas condiciones la armadura también no le veo ningún daño ningún quíñe está en un estado muy buena muy muy bien me gustó me gustó es bastante sólida bastante firme y acá está el objeto que viene con nuestras figuritas mit cloth vamos a ver no lo vamos a armar el objeto lo vamos a dejar así nomás como está pero no sé si está completo chicos a ver ahora lo vamos a ver y me dice me dejan saber si es una buena compra miren me parece que está completo déjenmelo saber en los comentarios como daches y viene con dos pares de manos adicionales a ver los que tengan esta figura de oso déjenme saber cuántos pares de manos vienen y también si le falta algún rostro adicional pero en general creo que es muy está muy bien cuidada creo que es una buena figura y por seis mil seiscientos yenes me parece que vale la pena pues será unos 40 dolaríos aproximadamente está muy bien así que hasta ahora estas dos yo creo que hemos hecho buena compra vamos a seguir con otra figurita que me da mucha ilusión que es el shun a de shun que está siete mil setecientos yenes está así no sé ustedes pero está así me parece que está un pelín caro porque tal vez podrías conseguir una a nueve mil o diez mil yenes con la caja entera y con las instrucciones pero igual si no te interesa la caja siete mil setecientos yenes y yo creo que si no lo sé estoy así en esa duda y aquí está el shun por aquí está con el otro rostro son dos rostros eso sí recuerdo que viene con dos rostros y dos cabellos de diferentes colores y aquí está el trono que esto es en realidad lo que vale lo que vale la pena es el trono el shun es bastante justito sea tampoco es que sea un figurón no obviamente que lo necesitas tener si quieres completar tu colección tienes que tener este shun el trono es bonito es muy bonito me gusta mucho los colores se ve muy bien no tienen muchos parece que no lo han usado mucho y veo que aquí está la parte de las alas que van al costado de la del trono entonces vamos a ponerlo de una vez y no 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 le falta una dita entonces esto viene a casi creo que viene así si miren amigos para los que no han visto esta figura son las alas tipo murciélago voy a cerrar esto para que no se nos pierda el rostro y aquí está la otra ya la había visto así de reojo me había asustado por un momento no pero es que si no tiene si no tiene las alas 7700 yenes es muy caro lo que hace una pieza no como una pieza puede cambiar tanto el valor de una figura no en este caso si no tenía estas alas del del trono 7700 iba a ser mucho aquí está las dos salitas ahora sí pero ahora sí ya está poderoso nuestro trono de ades una figura mit cloth a pesar de que es mit cloth igual la puedes colocar en tu colección micro 10 porque nunca la sacaron en micro 10 obviamente y no creo que la sacarán y que tenerla ahí es bueno para completarla no para completar tu saga de ades creo que es muy muy buena bonita está esta figura la verdad yo creo que es una hay 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 figuras creo que están menospreciadas en general en el en el coleccionismo de caballeros del zodiaco y yo creo que esta es una de ellas porque nadie nadie habla mucho de esta figura pero yo creo que es indispensable si es que te gustan los caballeros si quieres tener tu colección y además este es un personaje principal porque estamos hablando de ades y tienen los caballeros dorados tienen los espectros y si no tienes esta figura obviamente te va a faltar no y además no está no están tan caras todavía se pueden encontrar a buen precio como ven así que definitivamente es un 10 para mí haberla encontrado así completa entonces lo vamos a poner todo por aquí para poder paso dar paso a las otras figuras que tenemos seguimos con pandorita es pandora siempre me confundo hilda con pandora chichi con bulma la gente dirá bueno esta figurita de pandora nos costó 3300 yenes que es unos 20 dólares y creo que está bien y una figura así con su caja completa toda de pandora yo creo que estará entre los seis mil ocho mil yenes acá tenemos a pandora que tampoco han sacado ninguna versión rival y creo que no no hay ninguna intención de sacarla yo creo que tampoco es necesario hay cosas que me parece que no son necesarias y que bandai a veces pierde un poco el tiempo con eso por ejemplo el caso de la isla de polaris la rival no sé seguramente alguno discrepará de mí de mi opinión pero yo pienso que fue innecesario porque no le vi ningún cambio radical sigue siendo una figura muy bonita obviamente tiene una mejora en el rostro pero yo creo que hay otras figuras que banda y si nos debería traer invertir ahí en traernos pero bueno acá tenemos nuestra pandora la primera cuando ahora que salió la única cuando ahora que salió creo no sé si habrá alguna más y aquí tenemos su arpa que también está en muy buenas condiciones el color todo no tiene ningún que no tiene ningún daño y además viene con otra túnica y un collar y viene con un rostro y dos pares de mano una de las manos tiene sangre no sé si lo pueden ver ahí apreciar bien yo creo que está completa si le falta algo por favor déjenmelo saber en los comentarios seguimos entonces tomodachis con uno de mis personajes favoritos de toda la saga de caballeros del zodiaco el maestro cristal el gran maestro de yoga para los que ya me siguen bastante tiempo yo soy muy fan del maestro cristal y del maestro arvidores son de mis caballeros de plata favoritos sobre todo porque y creo que y creo que ambos solamente salieron en el anime creo que ninguno de los dos salió en el manga sin embargo yo tengo esa debilidad en las historias de maestro alumno y creo que el maestro cristal es sin duda uno de los guerreros más valientes se enfrentó solo al patriarca no tuvo ningún reparo en ir y enfrentarse así directamente a él y reclamarle no así que nada pues era una batalla perdida al final el patriarcal iba a sacar su mugre soy tu maestro juro que siempre me serás fiel tenemos aquí al maestro cristal y nos costó 4950 yenes creo que es un buen precio porque al parecer está completo y quiero comentarles algo acerca de esta figura esta figura amigos para los que no sepan no fue una figura que se vendió que salió en venta regular sino que fue una figura que fue una edición especial que también tengo que decirles que lo hicieron bien chafita no como dicen ustedes no sé así creo que dicen lo hicieron bien trucho porque se para de estar talando no lo no le pusieron cariño al pobre maestro cristal no sé qué cosa intentaron hacer ahí esta gente de bandai con los hombros intentaron hacer el enganche con ese plástico morado quisieron enganchar las otras partes del hombro y la capa en una esta sí fue una técnica de producción y diseño bien mala bien mala tengo que decirlo cuando anda y hace las cosas bien hay que decirle y cuando anda y hace las cosas mal hay que decirlo también no así que esta figura es simplemente para sacarla de su caja ponerle la armadura ponerle la capa posarle y hasta ahí no tocarla más y olvidarse que existe simplemente o obvio que yo la compré porque porque es el maestro cristal y cada vez que lo veo recuerdo el arco de yoga con camus y acá tenemos al maestro de cristal que bandai por favor muchachos en vez de sacar otra pandora otra hilda de polaris debería sacar a otro maestro de cristal y a orfeo al ira de orfeo que creo que ganó en la votación había una encuesta en el año pasado de qué figuras les gustaría que sacaran y creo que ganó orfeo y no sacar no no salió nada del maestro de cristal me hubiera gustado que el maestro de cristal hubiera estado también en las votaciones pero si ya vas a sacar orfeo me espero lo mínimo que esperamos es que sea una revival no mucho mejor con mejor rostro con mejores articulaciones con una mejor armadura porque la primera armadura era un poco un poco fea o sea era estaba bonita para ese tiempo pero ahora que han salido cosas nuevas pues nos gustaría también que hay una mejora en la armadura del caballero de orfeo no y también del maestro de cristal así que ya sabes bandai ya que tú me escuchas yo sé que hay muchachos de banda y que escuchan este humilde canal así que les pido por favor que hagan un esfuerzo y nos traigan un nuevo caballero de cristal no me había dado cuenta que la cámara estaba un poquito chueca un pelín chueca espero que no se hayan no se hayan sentido ahí con que con él con el cuello y todo doblado pero bueno aquí está tomada chis nuestro caballero cristal no les digo que está capa bien trucha la nostalgia me me ganó me ganó la nostalgia malditos de banda y juegan con mi nostalgia acá tenemos partes del objeto se podría decir no pues es un objeto que se representa no un cristal todas han venido completas tiene su otro rostro tiene el rostro que es el malo y el rostro bueno eso también está está bien así que creo que ha sido una buena compra por 4 mil 950 va a ser una buena compra para el que la el que se la quiera llevar las voy a poner en la tienda una vez que termine el vídeo van a poder ir a la página y comprarlas todas voy a poner todo el set completo es un hacemos un un servicio a la comunidad no en vez de que estén ahí caminando uno por uno ya la ponemos todas juntas y se las vendemos y por último tenemos esta figura este set que es de la diosa athena mid cloth pero ojo que está sin la diosa obviamente y está 3300 yenes así que tampoco es muy caro tiene el trono miren chicos también el trono está muy bonito está en buenas condiciones esto de aquí si me gustó pero uno uno yo creo que no tiene el rostro yo quería que tuviera la cabecita aunque sea no sin embargo a casi se cae aquí está la el jarrón de la armadura de la armadura divina de athena aquí está el cofre donde estaba ades pero no maría me olvidé ya que vergüenza que ir a la gente que no soy fan que solamente lo hago por él por el billetex acá está miren chicos el jarrón para que ardones adornen su casa y tenemos aquí chan 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 o qué lindo ya está miren amigos aquí tenemos a la diosa atena de bebita pues nada amigos estoy bastante bastante intrigado con esta piecita porque ésta no no recuerdo que viene con la figura mid cloth de de atena con la armadura divina creo que no haber pucha que no estoy seguramente equivocando pero rex y recuerdo bien no viene ninguna figurita de atena bebé así que nada amigos estoy flipando estoy alucinando viene con dos túnicas yo creo que también están muy bien cuidados viene con el cabello para colocarle ahí en la parte de adelante pero le falta el rostro y aquí esto esto es una de los los artículos que hemos encontrado que más me intrigado porque eso no lo había visto yo no sé si es parte de la mitad pero en principio con esta dada intenta matar arles a la bebé atena pero esto no sé si pertenece a la mismo al mismo set a ver chicos por favor porque estoy aquí está que me rompe la cabeza la tienda que salió de sagitario hay oros el rival si es una tienda chiquita que está gateando pero este estoy acá yo no nunca lo había visto a ver amigos por favor déjenme saber en los comentarios a lo mejor me estoy olvidando yo mid cloth ustedes saben que he hecho pocas revisiones de mid cloth pero si esto ha venido en alguna mid cloth es que está buenísimo buenísimo que loco hoy esto está bueno me ha gustado mucho que nada pues yo creo que ha sido una muy buena compra estoy súper contento yo creo que el oso me lo voy a quedar no sé si cambiar este caballero de cristal por el que yo tengo porque el mío como les digo como es tan trucho solamente sirve para para posarlo y ya está y dejarlo ahí estos hombros que son malísimos se pueden romper que eso es lo que me pasó no creo que todo lo voy a colocar ya de frente en la tienda si el set completo va a ser una buena compra si eres fan de caballeros del zodiaco y te falta y alguna cosita para completar tu colección bueno mis queridos tomodachis esto ha sido todo espero que les haya gustado no se olviden de reventar el botoncito de la ex suscribirse al canal del tío japán geek y pasarte por la página anime japán y puntocom que te estoy dejando abajo en la descripción nos vemos prontito pero antes déjenme saber cuál de estas figuras es la que más les ha gustado y la que piensan que tuvo el mejor precio y nos vemos prontito cuídense mucho sayona